medios nacionales, todo, y tengo muchas notas que son periodistas muy reconocidos, que yo los conocía por televisión y ahora me están llamando y hablando conmigo, pero bueno, yo no pensaba que iba a ser tanto. Yo hice reclamo pacífico para que llegue, pero no pensaba que iba a llegar a tanto. A ver, Darío, la idea tuya era que esto, el reclamo, sea visibilizado más allá de Winkernan Co. Esa era un poco la, digamos, la idea de la final. Sí, sí, como que yo digo, bueno, hago un par de TikTok, algo de eso, como para que llegue a algún medio para que hagan algo, porque acá la cooperativa tendría que haber presentado el recurso de amparo, la que dijo en la reunión, y no lo presenta, no sé por qué, pero bueno, ahora tendríamos que sacarle, ya que estamos en los medios nacionales, sacarle la máscara que le tenemos que sacar, que paguemos igual que Córdoba y Río Cuarto, con un poco más, por supuesto, porque tienen transporte, supuestamente, no sé, yo no manejo eso, yo manejo una chacinería que si yo me viene el monto este el mes que viene con el aumento, no lo voy a poder afrontar, porque yo tuve que sacar mis ahorros para poder pagar la luz. ¿Cuántas horas estuvieron contando plata ayer? Porque llevaste billetes de 100 y 200 pesos. Y el chico que me disculpe, porque yo le pido disculpas, le pedí disculpas a él, le estuvo dos horas y media contando la plata porque la contó a mano, pero a mí me llevó más de 30 días trabajando para juntarla. Yo tengo que juntar al promedio de 30 mil pesos por día para poder pagar la luz. Y me parece una locura. Y es una empresa familiar que mi vieja ya es, mis viejos y mis viejos son grandes, están trabajando y son, tienen 73 años, pero están trabajando al lado mío que yo tengo 44, y ya con pocas ganas yo, con pocas ganas de seguir trabajando. El rubro que tengo es muy pesado, es todo el día estar atrás del trabajo y ver que no se te echa a perder la carne, que cuánto bajás, que es mucho, los números son muy finos. Y si le pongo el número ese a la mercadería no voy a poder vender, no vendo, porque consume menos la gente. Desde los medios nacionales me decías que, digamos, quienes te entrevistaban se mostraban sorprendidos por los montos. Sí, sí, los montos ninguno me creía que yo pagaba 150 en mi casa. El local, por ahí, bueno, el tema que ellos no saben, por ahí se piensa que uno tiene gran maquinaria, pero no es así. Todos me preguntaban, pero vos vendés en todo Córdoba, no. Vendo en Winker, en Ancon, no más. Es una chacinería familiar, no es que tengo la chacinería grande. Ellos pensaban que yo tenía una fábrica grande de chacinados por lo que pagaban, pero no, cuando se enteraban que era un local comercial tan chico, no lo podían creer. Claro. ¿Vas a hablar con la Nata dentro de un ratito? Dentro de un rato me llama la Nata si Dios quiere, y hay muchos medios más que me están llamando. Explota el teléfono, está caliente todo el tiempo, ¿no? Sí, ayer lo cargaba y hablaba a la vez y nunca hablé tanto por teléfono como ayer y hoy de las 6 de la mañana ya estoy atendiendo radio. No, gracias a Dios llegó a todo el país y ojalá que le llegue a los responsables de los que tienen que bajar la luz. Vos sabés que hoy sos un poco la cara visible de este reclamo, ¿no? Sí, sí, me hice visible, pero estamos atrás, están todos los comerciantes del pueblo y si seguimos cerrando negocios como están cerrando, va a quedar un pueblo fantasma. La intendenta después de lo que vos hiciste, hizo una publicación, hubo una reunión también con gente de la cooperativa, como para acelerar un poco las cuestiones, ¿qué pensás de eso? Y no tuvieron mucha solución, por lo que me pudieron decir, lo que pasa es que yo ayer atendí a todos los medios y me dijeron que no tuvieron soluciones, no van a hacer nada, no van a presentar nada de recursos de amparo, así que no sé qué vamos a hacer, estamos muy desamparados acá en William Carranco. Lo que yo quisiera que llegue al gobernador, porque yo en todos los medios lo nombro al gobernador también, porque ya que acá dicen que es de arriba, vamos a buscar problemática, si es de arriba hay que buscar el culpable, porque si los otros tienen subsidio o San Luis compra la corriente en Córdoba y es más barata, así que algún problema tenemos otro acá. Está bien. Bueno, Darío, te dejamos porque sabemos que te están llamando permanentemente, pero queríamos venir y conocer un poco cómo son estas horas y bueno, cómo han tomado un poco lo que has hecho en el día de ayer y cómo los has tomado vos y tu familia también, ¿no? Y yo mi familia no la pude ver en todo el día de ayer y ya hoy ya la llevé a la escuela, pero ya iba hablando por teléfono con medios. A mi hija la llevé a la escuela y iba hablando por medios. ¿Y la gente qué te dice por la calle, la gente de acá de Wilka? No he salido, no he salido porque he estado acá en este cuarto, estuve hablando por teléfono todo el día, video llamada y todo. Para mí fue nuevo, me decían conectarte por via skate, yo no sé hacer mi video llamada, yo no entiendo nada de eso porque me llamaban de todos los medios y toda la gente me apoyaba por teléfono y yo les pido que me apoyen, pero los apoyemos en la cooperativa, al frente de la cooperativa, porque esto es pacífico lo que estamos haciendo. Ayer el video tuyo fue tendencia en redes sociales, casi un millón de vistas, es una cosa, una locura total. Sí, sí, yo no manejo mucho las redes sociales, no tengo ideas, pero yo sé que llegan a varias partes y creo que el gobernador también lo haya visto y bueno, y tengamos una solución, porque hacía muchos años que teníamos el mismo problema. Lo que pasa es que ahora se nota más porque ahí bajó mucho la venta y hay menos consumo, se nota mucho más. Y acá en el pueblo los conocemos todos y sabemos quién trabaja y trabajamos mucho, muchas horas le metemos. Nosotros de las 5 de la mañana a las 9 de la noche no paramos y yo en 44 años yo salí 4 veces de vacaciones, no es una locura. Y si cierro es para hacer otra cosa que yo sé hacer de albañil, sé hacer y hago en mi casa o hago otra cosa en otro lado, pero no es por otra cosa y yo vivo al día como cualquiera. ¿Te pones en el lugar un poco de la situación también de los demás comerciantes? Sí, 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 porque esto pasó porque yo le vendo chorizo a varios comerciantes y a todos les llego. ¿Están todos más o menos en la misma situación? Están todos en la misma situación y estamos todos complicados, estamos todos complicados porque vos imagínate que yo tengo que juntar a casi 30 mil pesos por día de luz. Claro. Yo por ejemplo de la luz a la mañana ya tengo que pensar que son 30 mil, si no viene gente lo pago igual. Más los otros gastos. Sí, sí. Que unos gastos fijos. Más los gastos fijos, más mi casa y yo tengo... Eso es lo que estamos peleando, que no podemos afrontar tantos gastos, que busquemos una solución. Bien. Y que me perdonen la cooperativa si estuve mal ayer, pero fue la única forma que tuve y que agradezcan que fue pacífica y no fue de otra forma, porque de otra forma no sabemos, porque si no, acá somos señalados con el dedo. Mañana si tiramos una piedra, ahí está el negro, el miércoles que los dicen y no podemos. Y yo creo que en todos los medios me felicitaron por la idea que tuve y bueno, la remera lo dijo todo. Así que con eso, los medios me felicitaban todo, gracias a Dios.